Hola que tal, espero que se encuentren sumamente bien. Hoy les voy a platicar de la telenovela Vivir de Amor. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta entretenida telenovela. En la telenovela Vivir de Amor vemos como la relación de José Emilio y de Angeli va funcionando. Ellos tienen una linda comunicación y están esperando la fecha exacta para su boda. Están súper ansiosos de conocer que el futuro le va a deparar a ellos juntos. La emoción que sienten es increíble, pero cada vez que ellos planean tener la boda de sus sueños llega un percance. En esta ocasión el percance es que don Emilio ha desaparecido, así que se hace una extensa búsqueda para poder recuperar a don Emilio. Todas las personas se reúnen para poder buscar la manera posible para que él esté junto a la familia. Hay que ser bastante honestos. Don Emilio no quiere a Misael. Incluso hay algunas personas que ya andan comentando que Misael será desheredado de la familia y que hasta el apellido le van a quitar. Misael es la vergüenza total de la familia porque no lleva lo que la familia quiere hacer desde hace mucho tiempo. Así que vamos a ver en la telenovela como don Emilio luego de su gran desaparición estará en uno de los parques y coindicionalmente lo va a encontrar Rebeca. Con esto Rebeca va a tener muchas más, muchas más ganas de estar en la familia. Rebeca ha hecho muchas cosas por la familia del Olmo. En esta ocasión va ayudar a la familia Cuellar, va a sorprender a Misael, a Mónica, a José Emilio y pues va a utilizar esto a su favor. Es como que la vida le está dando cosas a Rebeca para que Rebeca sea aceptada en medio de estas personas. La vida está poniendo a Rebeca con situaciones y percances para que ella se beneficie y para que sepa aprovecharlas. Así que Rebeca tiene que ser bastante inteligente para saber hacer sus cosas. Así que ya en esta parte ella va a ayudar a don Emilio a regresar a casa y mientras todos estaban súper ansiosos buscando a don Emilio ya Rebeca lo tiene en sus manos bien protegido y cuidado y lo va a llevar sano y salvo a casa. Esto ha sido todo por hoy por este video.